Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino. On Air Christian Music Kids. Como esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas para ti, empecemos con la primera canción. Disfruta. Y por tu sangre derramada en esa cruz. Yo tengo entrada al santo lugar. Adorarte en verdad yo quiero entrar. Adorar al santo lugar. Y así estar perdido horas y horas adorándote. Yo quiero entrar a adorar al santo lugar. Ayúdame, Señor. Tú sabes que yo te amo. Yo sé que por mis propias fuerzas yo no puedo entrar. No importa que bueno sea yo, yo no puedo ganarme ese lugar. Sé que es solo en ti y por tu sangre derramada en esa cruz. Yo tengo entrada al santo lugar. Yo tengo entrada al santo lugar. Adorarte en verdad yo quiero entrar. Adorar al santo lugar. Y así estar perdido horas y horas y horas adorándote. Yo quiero entrar a adorar al santo lugar. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Tú sabes que yo, yo quiero entrar a adorar al santo lugar. Y así estar perdido horas y horas adorándote. Y así estar perdido horas y horas adorándote. Yo quiero entrar a adorar al santo lugar. Al santo lugar. Ayúdame, Señor. Tú sabes que yo, yo quiero entrar a adorar al santo lugar. Ayúdame, Señor. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad, quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad, quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Tú eres mi adoración y mi cachorra. Tú eres mi adoración y mi amor. Tú eres con tu padre. Tú eres mi adoración y mi amor. Tú eres mi adoración y mi amor. Amor, eres mi Señor, mi Salvador Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Si Dios te exaltamos Tú eres digno, tú eres digno De recibir toda la gloria Aleluya 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 Si cantamos Aleluya 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 Por siempre Aleluya Seguid Aleluya 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 Aleluya, Rey Por siempre Por siempre Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Mi Salvador Aleluya 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 Por siempre Por siempre Cantaremos a ti Aleluya Precioso Dios Aleluya Solo tú eres digno Aleluya Digno de suprema alabanza Aleluya Digno es el Cordero Aleluya 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 Dios incomparable Eres tú Aleluya Aleluya Digno de suprema alabanza Aleluya A la luz Aleluya A la luz A la luz Pararé de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador, Aleluya Cantamos, Aleluya Por siempre al Rey, Aleluya Al que vive por los siglos, Aleluya Jesús el Rey, Aleluya Toda gloria y toda honra, Aleluya Al que vive por siempre, Aleluya Cantamos a Jesús Aleluya 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 ¡Aleluya! Quiero conocerte más Que tu dulce amor me llene hoy Dame un corazón que te escuche Dios Quiero obedecer tu voz, Señor Revelame, Dios, tu majestad Ven sobre mí, ven sobre mí Que tu presencia me inunde hoy Ven sobre mí, ven sobre mí Tengo mi confianza San ti, Jesús Mi consolador, mi herencia y mi amor Vístete de gloria y de esplendor Recibe el honor y el poder Revelame, Dios, tu majestad Ven sobre mí, ven sobre mí Que tu presencia me inunde hoy Ven sobre mí, ven sobre mí Revelame, Dios, tu majestad Ven sobre mí, ven sobre mí Ven sobre mí, que tu presencia me inunde hoy Ven sobre mí, ven sobre mí Ven sobre mí, ven sobre mí Ven sobre mí, ven sobre mí Que tu presencia me inunde hoy Ven sobre mí, ven sobre mí Clamamos al Cordero Clamamos a nuestro Sanador Clamamos a nuestro Sanador Clamamos al Cordero 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 Ven sobre mí, revela a mi Dios tu majestad Ven sobre mí, ven sobre mí Que en tu presencia me irán de hoy Ven sobre mí, ven sobre mí Ven sobre mí, ven sobre mí Tu promesa cumplirás Nada en ti se perderá Esas mi inseguridad Tus puertas del amor Cayeron sobre mí Tus puertas del amor Cayeron sobre mí Cayeron sobre mí El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Me da seguridad Y de lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Escucho el eco de tu voz Resonando en mi interior Tus palabras me sostendrán Esa es mi seguridad Esa es mi seguridad Es tu amor Y hoy me vuelvo a levantar Es tu amor Es tu amor Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz El que me da paz Me da seguridad El que me da paz Y de lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Nunca pierdes el control Es por uso del cuerpo de Cristo Y algo se genera Como Cristo se sienta Tienes que hablarlo, profesarlo, hablarlo, hablarlo, hablarlo Mantente firme en la esperanza que profesamos Porque Fielo es el que hizo la promesa De lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Pedimos un mirar En la oscuridad y en la tempestad Cuando el mundo se derrumba Ahí tú estás, tu amor trae paz Puedo descansar, tu voz puedo escuchar Todo va a estar bien 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 Unidos somos más fuertes Nada nos podrá detener Aunque la historia sea diferente En ti vamos a creer Oh 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 En lo que tú harás Fuerza tú me das Nunca fallarás Me sostienes con tu mano No me dejarás No me dejarás No me dejarás No me dejarás Unidos somos más fuertes Nada nos podrá detener Aunque la historia sea diferente En ti vamos a creer Unidos somos más fuertes Nada nos podrá detener Aunque la historia sea diferente En ti vamos a creer Oh, 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 oh Y todo va a estar bien Oh, 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 oh Y todo va a estar bien Oh, 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 oh Y todo va a estar bien Oh, 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 oh La salida está cerca Aunque se nota lejos Tu diseño aguanta como 80 días Pero te agotan menos El silencio es audible Sentimientos sensibles Puede que sea invisible tu fe Pero sé que no te dejo caer Así que resiste Es todo cuestión de fe Solo tú resiste Nada anda mal Solo es temporal Tienes que confiar Hey, no dejes que tu barca en el mar Se lo lleve el viento lento Es solo un pretexto Pa' que veas lo inmenso que es Dios Sí, es real Que mi historia cambió Pero la canción De tu corazón No cambia Porque sabemos Que Todo va a estar bien Si acerca la mañana Si acerca la mañana La noche se va Llega claridad Si acerca tu mañana A tus pies Arde mi corazón a tus pies Entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies A tus pies Arde mi corazón A tus pies Te entrego lo que soy Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Me puedes señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Y hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies Y aquí Y aquí Permaneceré Postrado a tus pies Y aquí Permaneceré A los pies De Cristo Y aquí Y aquí Permaneceré Y aquí Mostrado a tus pies Y aquí Permaneceré A los pies De Cristo No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Estar a tus pies Me ignina a ti Señor Tú eres el amado de mi alma Que eres el amado de mi alma Todo entrego a ti Me grito a ti Me grito a tus pies Me grito a tus pies No hay lugar más alto No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Que estar a tus pies Que estar a tus pies Yo quiero ver tu gloria Más de tu presencia Me rindo a tus pies En adoración Manifiéstate Sé que estás aquí Respiro hoy tu paz Mi alma gime, abrázame Háblame Señor Toma el control Gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios En mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción Gloria Yo quiero ver tu gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios En mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción Yo quiero ver tu gloria Yo quiero ver tu gloria Más de tu presencia Me rindo a tus pies En adoración Manifiéstate Sé que estás aquí Sé que estás aquí Sé que estás aquí Gloria, yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios, en mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción Gloria, yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios, en mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción Y cantamos Más de ti Todo lo que anhelo es tu presencia Más de ti Señor Más de ti Más de ti Más de ti Queremos ver tu gloria Gloria, yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios, en mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción Ven y lléname de rama de tu unción Santo Espíritu de Dios, aquí dispuesto estoy, ven y lléname de rama de tu lluvia. Santo Espíritu de Dios. Santo Espíritu de Dios.